hola tenistas que tal estáis espero que bien espero que bien pero yo no también realmente sobre todo cuando me he tenido que volver a descargar este juego el tennis world tour que bueno ni lo dicen ni nada en fin me han preguntado en los comentarios hoy además justamente cuando ya tenía más o menos pensado subir un vídeo de este tipo así que mira aprovecho para incluso grabarlo si el juego este ya tiene dobles no porque recordar que tenía el juego en línea que ahora veremos qué tal van nos echaremos un partido que hace tela pero tela de tiempo que no lo toco y me da bastante asquete el tocarlo pero bueno vamos a jugar un partido vamos a jugar unos dobles a no que sigue sin poderse vamos a hablar no sólo del tennis world tour vale gente que está aquí que por cierto el arte god of war lo tendré muy pronto en el canal y el god of war comic digital lo tenéis ya en el canal doblado por cuando doblado por mí o sea que no se mola mola bastante porque yo como doblador soy una mierda pero bueno a o internacional tenis que pasa con este juego pues no lo sé porque en cuanto a actualizaciones no ha habido más que esté la última que subí y yo he estado atento en twitter y nada gente y nada así que no sé qué va a pasar lo que sé es que este juego el tennis world tour no lo pienso subir al canal ya sabéis piensas en una serie de tenis ya en nada y obviamente de este juego no sería porque no vale las estafas nunca os recomiendo ya de paso que veáis la crítica que le hice tanto a este juego como al otro vale la crítica del tennis world tour y la crítica del internacional tenis bien hemos visto que no que no va no va bien juego en línea pues vamos a verlo vamos echarnos una partida partida rápida habrá gente vamos a verlo tenemos tengo curiosidad a jugar con maurinca mismo da igual y ya tenemos en menos de 30 segundos tenemos partido lo cual pues el buscador tampoco está tan mal no está bastante bien aprobado no para mi gusto en fin tenemos aquí los consejitos como ya sabemos y este fondo de pantalla que es una pero bueno da igual tampoco se le pide más continuar tiempo de carga rápido ti y eso que tiene que conectarme con otro y bla 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 aquí un nota que se ha creado a su amigo iniciamos el partido no lo voy a ganar soy muy malo las animaciones como veis siguen estando sin sentido porque no se nota tu adversario se ha desconectado por eso por eso ha puesto esa caraba brinca en porque dice donde está mi adversario donde está donde está con el galmón philis me gusta mucho me cae muy bien en su día si no recuerdo mal obtuvo uno de los saques a mayor velocidad creo en tuvo un buen récord o algo así estuvo muy 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 top no sé si a día de hoy sigue estando porque ya la peña se le va la olla con los saques comienza ya no no si comienza ya un minuto diez segundos esta vez un poquito más lento pero bueno no pasa nada no al menos encuentra y aquí tenemos a alguna de federer sí señor vamos a ellos y hicimos el partido y otra vez la animación está que no me gusta nada porque es que no tiene sentido alguno de verdad en serio sobre todo cuando la repite 200 veces vale yo voy a hacer algunas pruebas vale fijaos en la sombra por cierto y fijaos donde he colocado yo aquí a que ha pasado que lo vale vale se ve se ve claramente que el online sigue estando igual a no espérate que está peor de lo que yo recordaba muy bien muy bien muy bien muy bien me voy a poner otra vez al final vale simplemente por eso y ya está vamos a ver qué tal vale nada extraño no lo he devuelto fijaos las sombras que la raqueta se ve totalmente una sombra plana y por cierto monfields está sacando aquí desde el príncia de no corras vale no le da a correr es verdad pero creía que iba a ir corriendo y sólo igual tengo que darle a un botón bueno lo que yo me refería es que si yo lo coloco aquí en otros juegos como el top spin 4 en el siguiente saque me pone aquí también vale no me devuelve al principio sobre todo cuando es todo más un lento y a trompicones pero bueno vamos a ello lo veis ahora me tendría que mover otra vez hasta aquí imaginaos si ese es mi saque favorito y eso vale sacamos y estupendo se la come toda pero poquito porque me la voy a comer yo ahora sabéis por qué porque hay una cosa llamada la y seguramente que el nota tiene problemas de la al igual que voy a tenerlo yo mira fallado o igual también el nota es malo se lo han comprado los padres y los padres desconocen lo que compran porque muchos son así madre mía vaya caña tú eso me ha gustado lo ves un punto positivo para el juego hombre las cosas que están bien hay que hay que decir que con esto no estoy diciendo que a ti no te vaya a gustar el juego otra caña hombre dos seguidas un poco extraño también te digo la verdad igual la natural y se habían metido las cañas tú corre 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 vale fader te estoy dando un repasito que flipas en o sea vamos a tirar al mismo sitio a ver qué pasa que no que no ha pillado mira instalado el fortnite actualización un montón igual que este juego que no se actualiza en la vida gente bueno en la vida estoy exagerando un poco pero no mucho ese es el cortado le ha dado cortado o sea aquí sí porque lo he probado vale pero estaba dándole listado y me ha hecho un cortado gente ese era uno de los fallos que tenía el juego que eran flipantes o sea que tú le dabas un golpe plano y te hacía lo que le daba la gana al juego te ponía un efecto por la cara o al contrario creía que no le dabas igual que yo ahí ah tío tenía que haberle dado el botón de correr que no le he dado vale vale sí se está se está poniendo emocionante igual tampoco mucho igual tampoco mucho pero bueno como veis el online sigue estando eh puta madre no por cierto podéis aprovechar ahora ahora es el momento para espero que celebración tío tranquilo eh podéis aprovechar ahora para decirme todo sobre lo que queréis ver en el canal de tenis os lo digo totalmente en serio porque no sé si habéis visto algún vídeo llamado el cambio en el canal hace una semanita prácticamente y ojito vale porque el canal cambia directamente a God of War y a tenis y se apoya por supuesto ay me lo comí oye fijad las sombras tío de la raqueta tío es lamentable estamos hablando de una play 4 que esto vale ha sido fuera que esto no es una play 3 y fijad los cámaras que están ahí en plan muñecos ni se mueven ni respiran ni nada eh fijaos no mueven ni la cámara ni nada toma como que out como que out como que out pero que quieres anunciar no como que out aquí no había ojo de halcón eso lo ve eso no me lo han dado corre 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 caballito eh que haces que haces que haces por eso que alguien me lo explique o sea estamos hablando de un juego que ha costado que me costó 70 pavos o 60 y pico no me acuerdo o incluso más no lo sé ahí no le da a correr vale o sea no me quejo de igual si le hubiese dado a correr pues habría corrido pero bueno es super realista eh el jugarlo simulador total madre mía increíble maravilloso espléndido apoteósico sobre todo esto último lo veis aquí no le he dado a correr y aquí tampoco pues no llegó el pobre tiene problemas de lag seguro vamos a sacar ahí con efecto pues eso tampoco hace un buen saque pero pero lag yo que sé por ponerle alguna excusa al pobre una caña porque ha sido una caña bueno ok vale tres cañas estupendo supongo que a lo mejor por no darle preciso mira ese como lo ha pillado vale no le da a correr y ahí es que parece no sé es muy raro porque algunas veces yo que sé me la echan a la izquierda y no hace falta que le de yo a correr sino le doy a la izquierda y ya el muñeco se pone a trotar pero en cambio hay otras que hago exactamente lo mismo incluso la pelota puede estar hasta más cerca y el nota no se pone a trotar sino que se queda como pilladísimo entonces eso confunde ¿lo veis? aquí por ejemplo mira aquí le estoy dando a correr madre mía chaval ay que me ha engañado le estoy dando a correr también un paralelo un cruzadito eh 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 ¿por qué? ¿por qué? si lo ha visto encima que lo adivino tío lo adivino y no golpea Galmonfield no sé a lo mejor es el cansancio que tiene este juego y que lo que cansa es al espectador vale no le da a correr fallo mío ya está porque este juego te lo pone casi obligatorio ¿no? imagino tomar por culo tomar por culo ey ¿y eso? ¿por qué ha tirado al centro? ¿otra caña? ¿otra caña compañero? bueno pues cuatro caña más dos a dos en caña se la doy a él porque si no no la pilla voy aprovechando el angulillo un poco y vamos a sacar con un poquito de efecto lol y ya está no hay mucha gente viendo el partido parece guachal que angulito ¿no? vamos ¿cómo se hace aquí las dejadas? ¿tú? así corre 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 buena compañero para ti corre 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 ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? es que es lamentable ver eso pero bueno a ver el punto ha sido bueno ¿no? dentro de lo que cabe pero mejor hubiese sido si el muñeco no se hubiese vuelto loco el del contrario digo otra caña tío no mejor ¿ves cómo va el sistema de caña? esto ya se pasa de realismo no le he dado a correr pero se ve que no se ve que se ha quedado ahí que dice no llego aunque le deja el botón de correr que no llego ¿por qué hace un cortado si le estoy dando liftado? joder no lo entiendo eh vale me quedo muy loco cuando va afuera y no me he enterado de que ha ido afuera y el muñeco no le da me quedo muy loco vale ¿podríamos remontar esto? ¿seríamos capaces de remontar? yo creo que no pero bueno corre compañero no si es que Gael Moonfield uno de los que más corren no es capaz es que no es que va rankeando tío es que es imposible este lo tenemos que ganar eh mira me alegro este lo tenemos que ganar vámonos ha estado guay se ha estado más ajustadita mira voy a sacar a super flojo y que lástima debería poder existir el saque de jada tío que yo lo he hecho alguna vez que otra vamos a la red mmm ¿habéis visto como lo ha dado? vamos a subir también eh eh ¿lo ves? esa antes como que no me la pillo pero amigo eh y se queda pillado muy bien si si mira mira enfadate amigo ay pues tiebreak ¿no? creo o no imagino que si es que aquí no no me la han puesto no hay ningún indicativo aquí de que haya tiebreak o algo eh pero ha sido fuera ¿no? ha sido ah no si si ha sido fuera vale el punto blandame digo que cojones pero ha sido muy raro gente vámonos ahí con el ángulo me gusta mucho lo del ángulo el ángulo que puedo que llega a pillar ¿no? eso sí que me gusta a ver quiero ganar ¿vale? quiero ganar de ahí que saque así ¿vale? simplemente eso o sea no no quiero perder no se la voy a dar ahora en los saques que antes tampoco es que se la haya dado mucho pero ya sabes ah tío se ha ido fuera por poquillo lástima como veis ya nos vamos conociendo el el como jugamos y todo venga tío van cuatro ya me cago en todo fuera ¿estás seguro compañero que se ha ido fuera? esa no la pilla el pobre pero si es que se la ha echado ya ahí un godo de veces sí, sí vete más lejos vale no quería jugármela con el corre, corre, corre compañero corre, corre, corre corre uff eh, eh que se vuelve loco tío si es que es una mierda lo siento compañero lo siento en fin por cierto vosotras habéis escuchado que esto era tiebreak porque a ver yo me doy cuenta por el por el resultado y todo el rollo ¿no? pero no sé uno que no tenga ni idea de tenis a lo mejor lo flipa diciendo como que hay numeritos esto no iba de 15 a 30 de 30 a 40 de 40 a ganar y todo el rollo ah tío buena no sé cómo la ha pillado no 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 pero vale ha sido fuera joder es que hace unas cosas muy raras al menos dale tío pero guau chavales como va fuera y se queda instantáneo fuera joder pues ganamos gracias 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 muy bien estupendo hueso corredor de fondo ja corredor de última vez en fin ok puntito lo que sí que no me cuente el rollo tío que no quiero volver a jugar a esta mierda no gracias no no ya ya se ha acabado ya se ha acabado academia de tenis carrera no 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 fuera ya lo he probado gente aquí habéis visto la basurilla no merecía la pena ni ni esperar los dos minutos no 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 mierda me lo he descargado bueno lo he borrado quiero decir tengo que decir que el juego pesa menos de 5 gigas vale 5 gigas a ver que este no sé cuánto pesara más o menos lo mismo 15 vale fijad la diferencia se nota también 15 y yo que sé tenemos otros juegos de deportes que me cago en panini que pesan muchísimo más no voy a ser un fifa obviamente no hay punto de comparación entre un fifa y un juego de tenis pero ya me entendéis lo que quiero decir es que me cago en todo pesa 4 gigas y pico vale que me lo acabo de descargar y no tiene apenas actualizaciones el autenis que era un tema que quería yo hablar pues no sé qué pasa pero ya actualizaciones pues han pasado se han tomado unas vacaciones pero las vacaciones siguen hasta invierno me cago en todo así que no sé igual han dicho ya hemos hecho unas cuantas actualizaciones ya está más o menos bien el juego venga hasta luego pues no deberían seguir no sé mejorándolo en fin muy prontito volveré a la internacional tenis porque este sí que merece la pena comparado con el otro porque el otro a ver que ojo que yo entiendo que haya gente que le guste si yo ese no es el problema el problema es el timo vale el problema es el timo que hicieron simplemente yo puedo entender que te diviertas vale jugando más al tenis world tour te puedes divertir más que jugando al topspin 4 que el auto tenis que el virtua tenis vale yo lo entiendo yo lo puedo comprender lo que no comprendo es que apoyes un juego que te ha intentado estafar y bueno te ha intentado no si lo has comprado al final y te ha estafado seguramente a no ser que lo hayas comprado sabiendo lo que ya tenía gracias a vídeos como los míos como los de otros youtubers que ahora mismo pues no sé quiénes son pero en fin lo dicho espero que os haya gustado dejad en los comentarios que otro vídeo de tenis queréis porque es muy probable que de aquí a dos o tres días tengáis ese vídeo así que dicho queda muchas gracias por la paciencia un saludo y hasta más adiós